De la viva, hazle copa rando Mi copa, de la viva, hazle copa Cabano, cabano mexicano Mucha, mucha rando Tariq, mi etapa Es mi bonita, tita, tita, tita De la viva, hazle copa rando Mi copa, de la viva, hazle copa De la viva, hazle copa De la viva, hazle copa rando Mi copa, de la viva, hazle copa Cabano, cabano mexicano Mucha, mucha rando Tariq, mi etapa, tita, tita, tita Tariq, mi etapa Tariq, mi etapa, tita, tita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!